hola a todos mi nombre es cristina bienvenidos a mi canal crochet coser y cantar en este vídeo vamos a aprender a hacer los ojos de esta muñeca en fieltro ven que bueno no son tejidos son están hechos con fieltro no sé si han visto esa técnica por internet hay muchos vídeos donde hacen muñequitos y demás todo con fieltro y la verdad es muy es una técnica que está muy bonita no es una técnica que es como la del crochet no es otra técnica lo pueden buscar por felting o si no pues muñecos hechos de fieltro y van a ver qué técnica es lo pueden buscar en youtube o en cualquier lado y van a ver de lo que les hablo para esa técnica lo que necesitamos es el kit de herramientas para poder trabajar esa técnica yo tengo un kit que me regaló mi pareja que la compró en mercadolibre también me imagino que lo pueden también vi que habían en amazon bueno yo solo vi en amazon y en mercadolibre creo que en españa no hay mercadolibre pero en amazon la diferencia de precio es muy pequeña entonces pues también lo pueden encontrar ahí es un kit que consta de este estuchito en el que vienen pues las tijeras viene el punzón para poder trabajar sobre él sobre el fieltro porque es una técnica que vas punzando en la lana ahora les enseñaré la lana que viene con el kit entonces viene este punzón que es como para hacer agujeros más grandes para poner los ojos normalmente usan ojos de seguridad para esa técnica y pues aquí vienen las puntas de los punzones para para este de madera que pues tiene su chiste porque es así hoy se nos salen todos bien es el punto de la aguja es esto y esto es el punzón de madera se abre por aquí se coloca el punzón viene como con una ranurita para poner el punzón se vuelve a meter dentro y entonces esto es lo que vamos a utilizar para poner el fieltro en los ojos esto por un lado por otro lado también con el kit de fieltro vienen todos estos colores el que yo me compré trae todos estos colores que tendría del kit que se compren lean bien cuántos colores vienen todo esto son vienen poca cantidad no se vienen son muchísimos colores pero pues en una cantidad siguen bolsitas de estas no entonces pues viene muy bien porque para hacer ojos y cosas así pues tenemos de sobra con esto vamos a tener para un montón yo estoy interesada en hacer la técnica o sea estoy interesada en hacer muñecos de fieltro y entonces pues eso es aparte pero he encontrado que puede ser una buena combinación hacer ojos de fieltro para nuestros amigurumis siento que el resultado es muy bueno entonces por un lado se necesita este este kit que les he dicho luego es muy importante saber que el fieltro solo queda sobre el fieltro solo lo puedes punzar sobre fieltro o sobre lana porque no se va no se va a juntar con con hilo no entonces el fieltro es así esto es el esto es el fieltro no entonces esto cuando lo quieras punzar sobre sobre hilo esto es este este material que he usado de sinfonía es hilo de algodón entonces el fieltro al punzarlo sobre este material no se queda entonces yo pensé en cómo se podía hacer para que se quedase y lo probé anteriormente antes de hacer este tutorial lo probé con esta muñeca que no sé si algunas la habrán visto ya por mis canales entonces lo probé en esta muñeca entonces los hice así para mí el resultado me gusta mucho y se tarda muchísimo menos que en bordarlos entonces es un resultado bueno según yo para mi gusto y bueno en esta ocasión pues lo que he hecho es hacer una técnica distinta ha dicho la el ojo más grande pero bueno eso es para gustos no lo puede hacer de la manera que quieran a mí me gustan las dos la verdad no depende de para el tipo de muñeca también pues lo probé anteriormente en esta muñeca y lo que a la conclusión que hay que es que hay que ponerle la base lo que hay que hacerle el blanco de los ojos hay que hacérselo con lana o estambre blanco de un grosor fino no no muy grueso porque entonces nos va a quedar los ojos muy abultados yo en este caso he usado el mismo estambre que utilice para hacer el pelo de la muñeca para coserlo a la cabeza pues una aguja lanera donde puedas poner la lana que vayas a usar he utilizado este negro para hacer el filo de los ojos ¿no? este filo de los ojos un rotulador negro es importante yo he utilizado gris se puede usar o el negro un rotulador negro también lo pueden usar el gris al pintar sobre la tela va a quedar también como negrito entonces pueden utilizar si no tienen negro un color gris en este caso los detalles de los ojos los he dado con rotulador como he hecho los ojos azules pues con un rotulador azul oscuro pues le he hecho estos detallitos las líneas y demás se lo he hecho con rotulador si le van a hacer los ojos de otro color marrón por ejemplo pues utilizan un marrón claro para el ojo y el rotulador un marrón oscuro para hacerle los detalles como hice en este caso con el rotulador oscuro le di los detalles con el marrón oscuro he utilizado este rojo para la boca estas marcas que les estoy enseñando tanto el negro como el rojo es marca finca número 8 en España en México pueden utilizar Omega también y esa marca Omega pues es a mí me gusta mucho porque es como perla como perlé y aquí el Omega también hay de número 8 todo ya lo he mirado y he comprado aquí otros colores y sirven muy bien eso es el más parecido que hay aquí en México a la marca finca de España y nada más así también he utilizado este blanco para las cejas un color o sea un color un hilo más o menos delgado para hacer las las cejas yo las he hecho blancas porque pues tiene el pelo blanco entonces he decidido hacerlas blancas muy bien tijeras vamos a necesitar y pues en cuanto a los materiales ya está ya estaríamos recordarles por favor que me pueden seguir en mis redes sociales las voy a compartir en el cajón de la descripción del video voy a compartir los links de mis redes sociales tengo Tik Tok Instagram Pinterest y Facebook en todas esas redes sociales me pueden encontrar en Facebook es Colochet Coseri Cantar la página web también voy a dejar el grupo de Facebook que también es Coseri Cantar Amigurumis esa voy a poner el grupo también el link del grupo y voy a poner el link del grupo de Whatsapp tengo un grupo de Whatsapp donde únicamente respondo a preguntas y dudas sobre mis tutoriales ¿vale? ahí pues no no se comparten patrones fuera de Coseri Cantar de mi canal todo lo que respondo es referente a lo mío también en el grupo de en el grupo de Facebook pueden compartir todos los trabajos que quieran tanto si son míos como si son los han hecho ustedes en otro lado en el grupo de Facebook pueden compartir pedir consejos en mi grupo de Whatsapp también se pueden pedir consejos con respecto si tienen una duda de cómo es un punto lo que sea todo eso pues asesora quiero decirles que he hecho un horario y he planificado la semana para colgar vídeos y les voy a decir cuándo va a ser voy a hacer voy a colgar vídeos los lunes y los viernes tutoriales ya grabados y voy a hacer directos los miércoles pero eso va a ser como un taller y es un taller de ganchillo básico para principiantes voy a empezar desde lo más básico que es desde cómo hacer la cadeneta entonces todo el que esté interesado en ese curso vamos a ir avanzando va a ser una hora de directo me podrán ir preguntando las dudas que tengan en directo con respecto a lo que esté haciendo en ese directo no voy a contestar preguntas de dudas que tengan sobre los tutoriales que ya estén grabados porque es que entonces se pierde la atención de lo que se esté dando en el directo las dudas de los tutoriales les digo se pueden responder en mi grupo de whatsapp o incluso si me preguntan si me dejan comentario en el tutorial yo les contesto contesto todos los comentarios que me dejan mis suscriptores y nada más ahí les voy a dejar todos los links para que puedan seguirme en mis redes que me ayudan mucho de esa manera y por favor denle like a este video compartanlo y espero que lo disfruten mucho el que no esté suscrito pues suscríbase y den like también al video pues sin más les dejo con el tutorial espero que les guste mucho y hasta la semana que viene muy bien pues para hacer este esta clase de ojos con fieltro lo primero que vamos a hacer porque es muy importante saber que el fieltro nada más se queda sobre la lana se puede hacer con con el punzón encima de la lana entonces si esto es hilo lo que hemos utilizado para hacer las muñecas es hilo pues necesitamos ponerle el blanco de los ojos de de lana no de no de hilo de algodón porque si no no se va a quedar el fieltro entonces lo que vamos a hacer es ponerle primero el blanco de los ojos con lana blanca yo utilizo la misma que he utilizado para para el pelo una que sea un poco fina que no sea muy gruesa porque si no nos queda muy muy abultado el ojo y no queremos que nos quede abultado nos va a quedar más o menos así bien entonces voy a empezar pues tenemos que calcular nosotros depende de la cabeza que tengamos porque estos ojos son para ponerlos en cualquier tipo de cabeza calculamos más o menos que nos quede a una altura que podamos hacerle las cejas y todo en este caso yo lo voy a hacer uno dos tres cuatro y cinco cinco vueltas voy a dejar de frente digamos y ahora aquí voy a hacer uno dos tres y cuatro puntos hacia acá ¿vale? pues paso todo de estambre así y otra vez lo vuelvo a pasar por el mismo sitio uno dos tres cuatro tres y cuatro así es importante como les digo poner una base blanca lo mismo un poquito más para abajo así continuamos da igual si en los lados no queda no queda parejo porque luego vamos a hacer esto vamos a ponerle unas puntadas a los lados para que ya quede parejito así continuamos a ver ahí quiero los ojos bastante grandes yo entonces sigo hacia abajo vamos a continuar con un par dos vueltas dos vueltas si yo creo que ya así está bien ahora vamos a irnos porque estos van a ser un poco tipo ojos caricatura como estos entonces vamos a hacer así de aquí nos vamos a ir en diagonal hacia acá eso es un aproximado si no les queda exactamente igual no pasa nada vale volvemos aquí abajo y de aquí nos vamos aquí arriba así de aquí a aquí al diagonal donde hemos metido antes así y de aquí nos vamos a ir hasta acá así y de aquí me voy a ir para abajo directamente vale y me voy a ir hacia de aquí me voy a ir sí tres separaciones tres puntos uno dos y tres así y voy a hacer exactamente lo mismo de este lado bien una vez que ya tenemos los dos los dos ojos las dos partes blancas de los ojos más o menos igual pues yo he elegido los colores que voy a utilizar ustedes elijan los colores que quieran yo en este caso le voy a hacer la pupila azul bueno he elegido este azul este tipo de azul y tenemos que preparar nuestro punzón para hacerlo entonces agarramos un poquito de de fieltro hacemos un poco así de de bola lo ponemos sobre la parte blanca y empezamos a a clavar con cuidado empezamos a hacer así sobre la lana 17 de 12 22 20 23 28 29 29 31 29 29 30 30 30 30 31 30 Así que quede bien planito. Si nos queda así una parte por, o sea, ya lo hemos puesto todo y nos queda como este poco, lo podemos cortar y no pasa nada. Así. Y terminamos de... Así. Que quede lo de abajo, la parte de abajo blanca que quede a la vista. Y luego aquí, sobre aquí arriba vamos a hacer estos detalles en negro, ¿no? Como las pestañas, la parte de abajo. Vean que estoy haciéndolo distinto. En esta ocasión hice el ojo así como ovalado y en este lo estoy intentando hacer pues toda la pupila entera del ojo redonda. Y aquí la hice como ovalada. Es también ir probando a hacer distintos tipos de ojo. Bien, una vez que ya tenemos la parte azul como queremos, de planita, bien, que se está aplanando, no queda muy grueso. Con el negro pues hacemos lo mismo, pero la parte del centro para hacerle... Bueno, para hacerle la pupila, esto es... O el iris, perdón. Y... Hacemos una bolita. Si vemos que es muy gruesa, la podemos dividir. Y si vemos que nos queda muy pequeña, siempre la podemos añadir más. Bien, la voy a poner en el centro del ojo. Así. Vean que es muy fácil. Si creemos que nos queda muy pequeña, podemos añadirle más. Vamos a añadirle la parte que le hemos quitado. Vamos a hacer así. Y la hacemos como un rollito. Y se la ponemos alrededor. Así. Y vamos poniendo. Y vamos poniendo. Así, hasta que nos quede el tamaño que queramos la pupila. O el iris, ahora ya me he perdido, ya no sé. Si es la pupila o el iris, pero bueno, el negro de los ojos. Vale. Y ya tenemos esto y esto. Bien. Ahora vamos a ponerle el brillo. Para ponerle el brillo, pues también agarramos un trocito de filtro blanco. Y hacemos... Así, bolita. Lo podemos cortar cuando tengamos... Así. Hacemos bolita. Y yo se lo voy a poner en este lado, el brillo. Así. Vamos a hacer exactamente lo mismo en este ojo. Bien, ya he hecho los dos iguales, pero le voy a poner azul aquí arriba, para que no se vea el blanco de aquí arriba. Solo le voy a dejar blanco aquí abajo. Entonces, bueno, simplemente le voy a poner un trocito de azul así. Y con el punzón, que está poco, le voy añadiendo el blanco. O sea, el azul. Y con el blanco. Así voy a cortar este poquito Así, voy a continuar así hasta que haya cubierto todo lo blanco de aquí arriba Y vamos a hacer lo mismo en este ojo Muy bien, pues ya he rellenado la parte blanca que se veía por la parte de arriba Y ahora vamos a hacerle lo negro Entonces nada más, pues vamos haciendo así Ahí tenemos Nada más que por el borde Da igual si se ven partes marrones, me vengo a referir Por ejemplo, yo ahora pasar de aquí Aquí A ver, ahí Me dejo ahí una parte marrón No pasa nada porque luego con rotulador Aquí me pasó lo mismo Me dejé partes Que se veía color carne Y con rotulador negro En las cejas también me pasó Con rotulador negro lo rellene Y no se nota Entonces es otro truco que les quiero Que les quiero decir Entonces ahora Aquí, de aquí De aquí, de aquí Así De aquí vamos a ir para el inicio Que está aquí Así Y aquí vamos a hacer lo mismo De aquí Salimos aquí Y le voy a hacer las Dos pestañitas A ver Ahí Así Aquí Aquí si ven que sobresale mucho Pues le podemos apretar un poco más Que quede bien Apretadito Así Para que quede más planito Todo lo planito que puedan Bien Y ahora le hago las pestañas Voy a hacer dos pestañitas Una aquí Quizás hay poco espacio Para las cejas Pero bueno Le haremos así dos rayitas Para que no Nos ocupe mucho Y ya está Así De aquí volvemos otra vez Aquí Y nos vamos Hacia aquí Ahí Ya tengo una pestaña Y aquí voy a hacer Otra Así en diagonal Una Vuelta Y le pasamos otra vez Y nos vamos Aquí abajo Ahí Y hacemos Una rayita recta También lo que vamos a hacer Es hacerle Doble vuelta Tenemos una Y otra Sacamos el hilo Por otro sitio Así Y Cortamos Y escondemos el hilo Con una aguja de ganchillo Así Como les decía Con rotulador negro O En este caso Estoy usando un gris Pero bueno Es mejor que utilicen negro Como quieran Porque Sobre la tela ¿Ven? Va quedando Un poco más oscuro Entonces ahí Pintamos Lo que nos ha faltado De marrón Si con el gris oscuro Ven que lo quieren Todavía más oscuro Pues utilicen el negro ¿Ven? Ya Ese detalle Ahí está Así Perfecto Y Aquí podemos hacer Un poco igual Así Donde veamos Que van quedando Según yo Queda Mejor O sea Queda bien Y Nos ahorramos Mucho trabajo De estar Pasando Hilo 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 Pasamos Lo básico Digamos Y luego ya Rellenamos Bien Ahora con rotulador azul Un azul oscuro Más oscuro Que el azul Que hemos usado Para los ojos Vamos a hacer Los detalles Igual que aquí Hice Hice El filito Que está pintado Con marrón Entonces aquí Vamos a hacer Lo mismo Bueno Pues utiliza Un color más oscuro Del color Que hayan usado Para el ojo Y así No lo arrastren Porque entonces Se va a levantar Todo el filtro Es como ir haciendo así Con puntitos Para ir haciendo El detallito este Podemos dejar Una parte Sin rellenar Para darle Como un poco De No sé De efecto Así Así Y pues También le podemos Hacer Esto Por ejemplo Aquí pues Uno entero Así Esto ya pues A la imaginación De cada una O si se quieren Fijar Un ojo Que ya esté Hecho De un dibujo También sirve Ya tiene Un efecto Más De ojo ¿No? Yo creo que así Ya puede quedar Pero bueno Como ya cada una Le guste Así lo tenemos Creo que le voy a añadir Una pestañita Aquí abajo Chiquitita A ver Qué tal Aquí Así Puede quedar Bien Entonces Le voy aquí Al ladito Y aún Voy a salir Por el otro lado Así Sí Yo creo que queda Bastante bien Corto Escondo El hilo que queda Y vamos a hacer El mismo procedimiento Para este ojo Vamos a hacerlo igual Para que nos quede igual Y pues ya Habríamos acabado Yo creo que tardamos También muchísimo menos En hacerlo Así con fieltro Que bordado Bordado es más Tidioso Tienes que ir con más cuidado Siento que así Queda Bastante bien También pueden fijarlo Pueden fijar el ojo O sea Todo lo que hemos pintado Y todo Con un poco de Laca Para cabello Laca que nosotros usamos La podemos usar Haciendo así Un flea Nada más Y se queda más fijado También se puede usar Para el mismo pelo Ahora la tengo Un poco de peinada Pero una vez que tengamos El peinado Como lo queremos También se lo podemos fijar Con laca Que nosotros mismos usamos Ahora se los enseño Como Voy a terminar este ojo Y enseguida estoy con ustedes Muy bien Ya he terminado Los dos ojos Y ahora voy a hacer La nariz La nariz Pues que ocupe Dos Depende de cómo les haya quedado Ustedes Pero que quede justo En medio de Los dos ojos Y en este caso Me va a ocupar Dos puntos Con el mismo hilo Marrón Con el que hice el cuerpo Claro Entonces Así Así Hasta tener el grosor Que nos guste Muy bien Vamos a hacer la boca Con un hilo rojo He elegido yo Pueden hacerlo Del que quieran La pueden hacer como quieran Recta De lado Como quieran Básicamente Yo voy a agarrar Así En diagonal Voy a pasar dos veces Bueno Una Sí Una mejor Y de aquí Voy a hacer dos Para acá Para que tenga como Una sonrisa De lado A ver Estoy viendo Cómo queda Sí A mí me gusta Así Voy a dejarle La sonrisa De lado Ya corto El hilo Lo saco Con Una aguja De ganchillo Y ahora con Hilo fino En blanco Le voy a hacer Las cejas Muy bien Con las cejas Hago una línea En recto Podemos hacer Otra línea En recto Aquí O yo en este caso Esta la voy a subir Para darle Como un aspecto Así Como si tuviese La ceja levantada O algo Pero la pueden hacer En recto También He dejado Tres puntos Entre Ceja y ceja Me pongo aquí Y de aquí Ya me voy a salir Por otro lado De la cara Así Esperar Porque Voy a ir un poco Más para acá Aunque sea un poco Más larga La ceja Voy a poner Las dos de nuevo Esta la pongo Recta Para esconder este hilo Y de aquí Me voy Tres puntos Para acá Así Voy a Hacerla de cuatro De cuatro Puntos La estaba haciendo Uno de tres Nada más Sí Así mejor Y de aquí Me voy Tres puntos Para acá Escondamos este Hilo Así Ya voy Voy a abrirle la puerta A mi perro Y desde aquí Pues me voy Para arriba Porque como les he dicho Quiero que tenga Como El efecto De ceja levantada O algo así Así Salgo por otro lado De la cabeza Si lo hacen Con un hilo más fino Pues tendrán que Ponerle varias Varias vueltas Este es Grosjecito Entonces ya con una Queda Queda bien Y ya tenemos la cara Bueno los ojos La nariz Y la ceja No tienen mayor Complicación Este vídeo Era más centrado En los ojos Y esto es Así es como se hacen Los ojos De fieltro Entonces bueno Son de estilos Distintos Esta muñeca Por ejemplo Pues la boca Pues la hice Más gruesa Y todo Te explicaré También en otro vídeo Cómo hacerla Pero Esta era Más básica Y como ven Son estilos De ojos Distintos Pero Puede Los podemos Cambiar A nuestro gusto Como más nos guste Este tiene La púpila Más pequeña Esta más grande Ya lo podemos Variar A nuestro gusto Y Ponerlo Variar De una muñeca A otra Depende De la muñeca Que quieran hacer Y el aspecto Que le quieran dar En fin Pues ya hemos llegado Al final de este vídeo De los ojos Con fieltro Espero que les haya gustado El vídeo Y los consejos Y nos vemos En el siguiente vídeo Denle like Suscríbanse Y compartan Y me harán Eternamente feliz Que tengamos Feliz viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!